¿Ves cómo está quedando de bonito? Ya me falta poquito. Muy bien. Muy bien, Esteban. Ya le has cogido manejo al mouse, vea. Sí, ahí vas poco a poco. ¿No quieres que aprenda a manejar ese mal genio? A ver. A ver, mi amor. ¡Mamá, mamá! Ay, no le da pena con la profe, mírelo. Vea ahí, se todo lo revertió. Yo quiero mirar cómo maneja el mouse. A ver, mi amor. ¿Otra vez lo desarmó? Eso, mira. Vea con este mouse cómo maneja de bonito, vea pues con el mouse. No, 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 no. ¡Ay, la mami me lo dañó! Ese. Bueno, el que tú quieras. ¡Oye, te pago! Uy, se nos congeló la imagen. Ahora sí. ¡Guau! Dinosaurio, mi amor. ¡Qué bonito! Vamos a ver cómo coge ese mouse para armarlo. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Muy interesante! ¡Mmm! No sé qué es. Ah, ya mira, ya no aparece. Listo. ¡Mamá! ¿La colita? ¡Ay, sí! ¡Mira la carita! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo está trabajando de bonito, Manuel? Vean eso. Ah, pero hay como que va otra fichita. Toco que bajes el cuerpo. Eso, déjala. Baja el cuerpo. Eso. Y ahora sí para que intentes. No, mi amor, esa como que no. Esa ya con otra. Buscan otra ficha donde haya. ¡Esa! Ajá. Eso. Dale. Guárdate bien en la ficha. En lo de color. Mira. Oye, es que tú a veces lo oprimeses acá en el espacio blanco donde no va a ficha. Listo. Póngale. Yo lo miro, Esteban. Yo miro cómo está trabajando Esteban. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Bueno, ahí vas poco a poco. ¡Venga la ficha, Manuel! Así, así. Gracias a todos. Ahora sí, póngale la carita. ¡Aguá, no! Como matas. ¡Qué bien, Bea! Ya vas organizando. Muy bien. Ahí vas organizando tu trabajo. ¡Muy bonito, Esteban! ¡Qué bien, Esteban! ¡Eso! ¿Sí ves? ¡Qué bonito! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Te felicito porque estás manejando muy bien el mouse. Eso está muy bien. ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué programa tan bonito! Me alegra mucho. Vea cómo has manejado. Vea. Vamos a ver cuántos muñequitos armas bien. ¡Qué fabuloso! Es que es una ballena. ¡Ya! 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 ¡Uy! ¡Los dientes rojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Para que puedas ponerle las otras tizas. Vean eso. Señora. ¡Qué bien! Va manejando. Ya está cogiendo el ritmo del mouse, que es lo que yo veo aquí. Sí, porque antes lo hacía, era con el dedito gordo. Sí, ellos con el tacto se les facilita mucho. Una de las ventajas de utilizar aquí, por ejemplo, el teclado y el mouse, es que ellos desarrollan habilidades en las manitos, la motricidad fina. Entonces, ellos al manejar el mouse se vuelven como más perfeccionistas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Sí, señora. Sí, mire, ¿sí ves? ¡Ya! Mira, Juanes, tú pones todas las fichitas a los lados. Mira. A los laditos. Y ahí sí pones, mire, la imagen en la carita para que te puedas guiar. Y puedas armar. ¿Cierto? Listo. ¡Qué bien, qué bien! Eso es que, es como una colita, pero como que esa no te encaja ahí. Ve mirándola, ¡ay! Pero se sale, ¡no! La idea es que piense y mire bien las fichas. Sí, sí, esto sí es cierto. Uy, mira que no pude ir. Bueno, ahí va. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Ese árbol? ¡Ja, ja, ja, ja! Maínez, escogió el difícil. Ajá. Sí, escogió uno difícil. Y le da, arma a ver el árbol. Yo le observo armar el árbol. A ver, ¿cómo, cómo va cuadrando eso? A ver, ve, bien. Va moviendo muy bien ese mouse. Felicitación. Bájala, otra pichita. ¿Dónde está el tallo? Bájala. Eso. Eso, bueno. Es en lo de color, no en lo blanco, ¿sí es? Bueno, nos quedan dos minuticos. Muy bien, eso. Bien. Bueno, nos quedan dos minuticos de trabajo, por lo que como ahorita entramos a otra clase. Ah, sí, señora. Sí. Dale, mi amor. Mira que la profe, ¿cómo estás armando el arbolito? No, no te salgas. Dale, dale. Arma el arbolito. Yo le miro, a ver. ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! Eso, pégalo bien. ¡Uy! Esa sí es ahí, mi amor. Dale. Estás haciendo bien. Dale que ya saca la clase. ¡Ah, no! ¡No! Dale, mi amor. Hasta que la profe vea el arbolito, todo completo. Eso. ¡Uy! Y ese sí lo pudo armar más fácil. Yo pensé que no. Yo pensé que iba a quedárselo. Mire, pues. Por lo que los tonos son muy poquitos. Yo pensé que se iba a demorar más en ese y mire que fue rápido. ¡Bravo, Esteban! ¡Felicitaciones! ¡Excelente! ¡Muy bien! Bueno, mami, muchas gracias. Vea, qué hermoso. Mira. ¡Ay! Esteban, te felicito. ¡Qué trabajo tan bonito! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Esteban! ¡Muy bonito! ¡Te felicito! ¡Trabajaste muy bien! Y me gustó, ¿sabe qué? Que trabajaste con el mouse. Con el mouse. Con las manos se te facilita más, pero con el mouse es bien. Bueno, Estebita, de todas maneras, tengo que ir a la otra clase. ¡Chao! 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 Bueno, bendiciones. ¡Chao, mami! ¡Que muchas gracias! ¡Chao! Bueno, muy amables! ¡Chao! ¡Chao! ¡Felicidades, güey! ¡Que estén bien! ¡Chao! ¡Ay! ¡Te vas a retener en el computador! ¡No, no, 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 no!